¿Qué pasa chavales? Yo soy CamperCobra y bienvenidos a un nuevo gameplay de Call of Duty Black Ops 2 y bienvenidos a una nueva crítica. Esta vez, bueno, hacía mucho tiempo que no hacía una crítica. Esta vez es a YouTube. ¿Qué ha pasado? Voy rápido porque tampoco tengo mucho tiempo de gameplay. Me han borrado un vídeo, el cual tenía bastantes visitas, no tenía millones, pero tenía miles de visitas. Y me ha dado bastante rabia. El vídeo en cuestión, seguro que alguno lo ha visto, era un vídeo relacionado con el easter egg de Nuketown 2025 que, bueno, lo explicaban cómo hacer el easter egg en ese vídeo. Es un vídeo real, bueno, era un vídeo real, era un vídeo de algo que existe de verdad. El truco que explicaba existe de verdad y se puede hacer de verdad. Y se sigue haciendo porque es un easter egg. Consiste en eso. O sea, para el que no sepa lo que es un easter egg, es un secreto oculto dentro de un juego y se puede hacer de verdad, ¿vale? Entonces no es algo que sea hacer trampa ni nada. Pero obviando eso, el vídeo no me lo han quitado por eso. Os dejaré ahora mismo un mensaje en la pantalla del mensaje que me envió YouTube para que lo leáis tranquilamente. Lo vais leyendo mientras hablo ahora mismo. Lo tendréis en la pantalla. Y el caso es simplemente que me han borrado ese vídeo por lo que dice, por lo que estaréis leyendo en el mensaje. ¿Qué ocurre? Bueno, pausad el vídeo para leer el mensaje. ¿Qué ocurre? Como habréis leído, dirá, dice el mensaje que yo pongo un título o unas etiquetas o una descripción engañosa. El título no es nada engañoso. Como veréis, el título era la descripción exacta del vídeo. Las etiquetas tampoco eran engañosas y la descripción aún menos. ¿Qué pasa? ¿Por qué me han borrado este vídeo? Os lo voy a explicar. La razón. Cuando un subnormal... Un subnormal... Lo voy a decir así. Un subnormal. No estoy diciendo que vosotros seáis subnormales. O sea, si estáis viendo este vídeo y lo estáis comprendiendo, no sois subnormales. Si no lo comprendéis, sois subnormales. Es así de fácil. Cuando un subnormal va a ver un tutorial, como es subnormal, aunque se lo expliquen con pelos y señales luminosas, y no lo entiende, no lo va a poder hacer. ¿Qué pasa? Que ha habido mucho retrasado mental, que ha visto mi vídeo, ha ido a hacer lo que yo explicaba, y como no procesan su cerebro mucha información a la vez, no lo habrá hecho bien. ¿Qué pasa? En vez de volver a verse el vídeo, ¿qué habrá hecho? Sabéis que en YouTube hay una herramienta que es marcar el vídeo como inadecuado, como spam, que el título... Pues me han hecho eso un par de veces o tres, y YouTube ya me ha borrado el vídeo automáticamente. ¿Por qué? Porque cuatro subnormales retrasados no sabían hacer lo que explicaba en el vídeo. Pero ni yo he subido un vídeo engañoso, ni el título era engañoso para conseguir más visitas, y la miniatura... Ni siquiera la miniatura, porque la miniatura... Creo recordar que en ese vídeo ni siquiera puse miniatura. La miniatura que había era... Para los que subáis vídeos sabréis que cuando subes un vídeo, YouTube te deja o poner una miniatura tuya, que hayas creado una imagen cualquiera, o tres fotogramas del vídeo. En cuestión, en ese vídeo... En ese vídeo en cuestión, la miniatura era de uno de los fotogramas del vídeo. O sea, que era imposible que fuese el engaño, se ha dado que el fotograma que había en la miniatura salía en el vídeo. O sea, es imposible. Lo que estoy diciendo es que estoy harto de los subnormales que hay en YouTube, y que deberían hacer un maldito test de inteligencia para poder crearse una cuenta en YouTube. Porque hay demasiado subnormal y demasiado retrasado. Estoy muy harto de estas tonterías, y me cansan muchísimo. Solo quería explicaroslas en un vídeo y quedarme tranquilo ya. Espero que os haya gustado, espero que comprendáis lo que ha pasado. Si no estáis de acuerdo con lo que he explicado, ponérmelo en los comentarios. O si estáis de acuerdo pero tenéis algo más que añadir, dejádmelo en los comentarios. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Un like ayuda en estos momentos. No, bueno, me da igual que deis like. Si os ha gustado el vídeo, dadle like. Un saludo y nos vemos en el siguiente. Adiós, chavales. ¡Gracias!